Sí, hemos trabajado en varios aspectos, tanto el defensivo, como el del medio campo, como el de delanteros. Siempre se trabaja en muchos aspectos, a veces la semana no te alcanza, a pesar de que fue una semana larga, todavía hay muchos conceptos por resolver y bueno, tenemos que ser rápidos en eso. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que viene de ganar, que es una cancha difícil, pero que bueno, que nosotros aspiramos otra vez a sumar. Mirá, de la parte defensiva de ellos los conozco bien, a James, lo conozco a David Gómez, lo conozco a Henao, a Mena, son jugadores que los tuve y los conozco, el mismo Massa, así que es un equipo que en realidad lo conozco individualmente, cómo se manejan en la parte defensiva, conozco a Alexis, hemos trabajado juntos, así que ellos también nos conocen a nosotros en muchas cosas, en muchos aspectos, así que seguramente va a ser un partido donde tenemos que hacer algunas cosas también diferentes como para poder resolver todo, en todos los aspectos. No te puedo decir uno porque te mentiría, trabajamos en muchos aspectos, por eso te digo, la semana fue larga, hermosa, pero a la vez no nos alcanza todavía para poder tener más días de trabajo y poder corregir, porque a ver, hay jugadores que se fueron incorporando y que tienen pocos entrenamientos juntos, que Germán Gutiérrez haya jugado con Júber, creo que llevaban dos entrenamientos juntos, entonces no es fácil y lo hicieron realmente bastante bien. Gracias.